¡Eh, queroso nomás! ¿Qué son? Yo no sé si ustedes son como yo. Como yo, el primer día que llegué al colegio. ¡Eh, parce! El primer día de escuela. ¡Qué pena, parce! ¡Ay, sí, que yo! ¡Uy, no! ¡Qué pena! ¡Uy, pero esa peladita! ¡Uf! ¡Esa peladita está como bonita! ¡Ven! ¡Uf! ¡Sabrosa, que mejor dicho! Pero, ¡uy! Y ya toda esta gente me está cayendo mal. No sé por qué estoy aquí. ¡Ah! Pero cuando yo cojo confian... Yo cuando cogí confianza en la escuela, pero queroso compañero mío... Eso era lo que pasaba. ¡Qué digo, pues, Camino, mano! ¿Cómo dirías? ¡Háblenme claro qué vamos a hacer en ese, creo! Sí, ahorita, ya, amigo, que me traía el sábado y relájate que... Ya está enamorada de mí y yo le aplico durísimo la quitación de comida. ¡No te daré! Y, ¿qué digo, hermano? ¡Eh, marica, de Sebastián, amigo! Que ahorita ahí en la salida va a haber pelea, papi. Valentina con la fea y allá dice esto. Eso es una cosa de loco, sí. Ven, te cuento. Y yo, pues, ese fue yo el primer día cuando llegué. Y mire cómo yo salió al profesor. ¿En serio? ¿Qué, hombre? Eh, buenos días. ¿Cómo está? Espero que se encuentre ahí en el día de hoy. Ah, pero cuando yo iba a pasar un mes... Y el queroso ese estaba de y de esa tarea... explicando... Vení. Vení, te mueres antes de que el profesor vea. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó, profesor? No, no. No, me voy a hacer aspea. No, me voy a hacer aspea. Ah, pero eso era pena. Me tiraron un papelito a mí. Aplicar la legación, ¿oyó? Ah, no. No tire cosas, hombre. No tire. Uy, Uy, profesor, Uy, profesor, usted. Uy, profesor, no me digan nada. Usted sabe que usted, ustedes traen que sobre a tu casa y yo acá. Y esos son... Yo, bueno, uno de los yo cuando entró a estudiar. Eso estuvo... Eróico, que mejor dicho. Uy, la escuela, la extraño. Y hoy voy a entrar a estudiar, no me encontré mi problema. Así que ustedes van a ver que nos estudiando, aplicando la estudiación. Durísimo, que mejor dicho, porque vamos a aplicar durísimo, que mejor dicho, la contenización de este año. Va a meterle sabrosa. Así que toda la gente, pero que esté bien activada, porque... Nomás te digo.